Mi corazón busca sin parar una estrella a lo alto de este mar Si pudieras alumbrarme un camino hacia ti, es posible que te pueda encontrar Cada mañana pienso en tu voz y el momento en que te veo llegar Si esta vida se enamora de nuestra pasión, algún día nos podrá juntar Solo dime dónde yo estaré, que entre mis brazos yo te cuidaré Como mi alma es inseparable y soñar un beso sin final No es si hay algo que yo pueda hacer para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad, muy pronto ya se encontrarás No por casualidad Si siento frío en mi soledad, en mi pecho te busco un lugar Si confío en que mis pasos conducen a ti, tu calor un día me va a abrazar Y con tu nombre grabado en mi, en la arena escribo sobre este amor Y si el mar se lleva cada palabra de hoy, gritaré más fuerte que este sol Solo dime dónde yo estaré, que entre mis brazos yo te cuidaré Como mi alma es inseparable y soñar un beso sin final Dime si hay algo que yo pueda hacer para esconderte dentro de mi ser Yo sé que sucederá tu mitad y mi mitad, muy pronto ya se encontrarás No por casualidad 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 Gracias.